Bernarda Mendoza tiene 89 años, vive en Cuscatancinco y hace algunos meses se cayó y se fracturó la mano derecha y por su edad la recuperación es muy lenta. Ella cuida a su nieto Enoch Ezequiel Reyes, tiene 19 años, aunque en su mente es un niño de 7 años. Ellos viven en la extrema pobreza y piden nuestra ayuda. Yo necesito alimentación, víveres, y Dios toca el corazón, va de cada quien. Necesito víveres, necesito hacer mi champita, arreglar mi champita, porque está acá, está acá, en un terremoto hay que caer, mira, como está. Amigos y amigas, se necesitan láminas y cuartones para reparar su vivienda, también víveres, apoyo económico y todo lo que ustedes de buena voluntad quieran donarles. Por favor, tome nota, si desea colaborar, llame al 25 59 33 33.